Este fin de semana se celebró en Beijing el foro financiero global BBSSF de Xinhua. Los participantes hablaron sobre la apertura del sector financiero de China y la cooperación financiera del país con Estados Unidos. La apertura de la industria de servicios financieros y la del flujo de capital son dos cosas distintas. La apertura de la industria de servicios financieros significa introducir más inversión extranjera directa. Creo que deberíamos ser más atrevidos en ese sentido. Sin embargo, deberíamos tener cautela con la apertura de los flujos de capital, especialmente con los especulativos a corto plazo. Realmente esperamos que vengan más instituciones financieras a China y tengan éxito aquí. Necesitamos competidores con excelencia. Contribuirán al sistema financiero de China, a los mercados financieros, a la economía real e impulsarán la reestructuración económica de China. Una guerra comercial entre China y Estados Unidos sería mutuamente destructiva. China tiene un crecimiento rápido y estable en este momento. Evitar una guerra comercial con Estados Unidos sería la base más importante para prevenir riesgos financieros. Gracias. Gracias.